Hoy les presento las publicaciones más estúpidas de Facebook Parte 3 No acepto críticas de mi ceja por los comentarios normales, ¿ok? Ok, ok ¿Cuánto me dan del 1 al 10? 10, gracias Me duele, pero valió la pena Ya no soy virgen ¡Qué cool! Hola chicos, agreguen, soy pasivo del DF Corazoncito, super megamente gay Esperando mi turno, jajajajaja Ojalá que te dé leche un hombre para que... Contengan tus orgasmos, mujeres Hasta los dioses tenemos debilidades Hola bebés, busco a alguien con quien de poder intercambiar fotos en WhatsApp Me gustan de todas las edades, agreguen, porfa Hola a todos, este soy yo, soy un equito Eres un pinche zorro, wey ¿Por qué cuando el plato ya tiene dueño, a todos se les antoja? ¡Qué buen culo, jajaja! Like y agreguenme Solo mujeres blancas, así rockeras, las negras y gordas, nada que ver Me dan asquito Amarra a tu gato, que siga ladándome Desde el año 2016, los gatos ladran Algunos científicos dicen que no es cierto, pero sí es cierto, porque ella lo dice Mi amor, imposible despertarlo Pelón, tatuado, tumbado y borracho Así me enamoro Qué hermoso matrimonio Denle ahí por ese hermosísimo matrimonio Si la belleza es un pecado, no tengo perdón de Dios Buenas noches, gente bonita Hola, busco novia de 11 a 16 años, blanca aria como yo Que esté guapa para que conserve la sangre europea como yo Por favor, feas, no comenten, ni gordas Por favor, por favor, no comenten Por favor, por favor Estoy tan guapo, mírenme Lo que debería hacer con mi novia, lo hago con mi amigo ¡Qué chiste! Esperemos que con su novia no... Porque ahí hay pedo, en serio, ya Ya serían Miami O mollotes Hola, bebé, soy nuevo ¿Cuánto me dan del 9 al 10? Agregue, solo guapas Las feas no acepto Soy soltero, divorciado, empresario Guapo y muy romántico Aún creo en el amor Quiero una mujer De preferencia de 18 a 25 años Pa' que dure Que no esté muy gordita Y que sepa hacer qué hacer Y cocine rico Doy mis datos Inbox Llegando de recoger mi uniforme nuevo Cuide sus aguinaldos Porque Dios perdona Yo no ¡Es mi ex trabajo! ¿Alguna chica linda que le interese salir conmigo gratis? Tal vez que no esté muy bonita Pero que no esté fea Porque la verdad Yo no estoy nada mal Y soy un poco exigente Que no esté muy morenita Ni tenga dientes chuecos Si uno que es bonita sufre ¿Qué chingas se llevarán las feas? Buscando el dueño de la llave de mi corazón Hola, busco novia y Buenas noches Yo yo siento los vendigos Dándome un duchazo Jejejeje Todo jabonado Jajajajaja Después del enjuague Jejeje Más guapo ¿Qué tal loquis? Si me tienes Cuídame Si me quieres Gáname Muñequito de todas Juguetito de nadie Juguetito de nadie